mira se siente un aire así como a centro comercial o sea se puede sentir que tú estás como paseando en metro en plaza vea en todo tú llegamos a ustedes la entrada esta es la esquina del centro comercial plaza 4 llegamos y vamos a ver qué cosa o cómo nos sorprende plaza 4 es mi primera vez así que bueno ya vamos realmente no es cosa no es tan diferente a lo que hay allá en en ciudades más grandes como lima sin embargo me he quedado sorprendido por qué todo está tan elegantemente puesto tan elegantemente cuidado que se siente un aire a cualquier otro centro comercial muy bonito todo muy elegante hay gente bastante adentro yo creí que no había estos son los pasillos que hay dentro del plaza 4 hay de todo hay azúcar hay leche hay una ropa para mascotas también miren los juguetes estos son los carritos que se manejan con 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 la mano te las colocas así como están giras la mano y el carrito hace todo lo que le ordenes puede girar puede hacer planchas mira se siente un aire así como a centro comercial o sea se puede sentir que tú estás con un paseando en metro en plaza vea en todo tú no hay nada que envidiarle claro que tiene una apariencia un poquito más minimalista pero por todo lo demás está excelentísimo espero encontrar panes espero encontrar en carnes también si continuamos acabo de hablar con el con el encargado de seguridad y me parece que está prohibido ojalá que no viene específicamente a buscar este esos papitas que vienen en lata se llama este ringles bueno muchachos de verdad ahí está todo se ve elegante todo muy iluminado muy bonito un ratito voy a hablar con qué tal cómo estás para un canal youtube cuál es el canal este mira se llama tecnómada pues básicamente hacer un recorrido sobre este tecno más bueno espero son influencia de escucharnos empezando mira este bien nosotros estamos encantados normales te puedes seguir con la grabación nosotros ahorita este como recién hemos empezado también estamos ajustando nos espera prácticamente a lo que es el mercado de escuchar ya entonces ahorita por ejemplo estamos activando promociones a ciertos tiempos también tenemos vamos a lanzar productos promociones y este sale como gratis hasta la pepsi de por sí está 5 30 las 5 30 y este está saliendo gratis igual la semana 4 20 y la chiquita que te parece si así de forma improvisada nos hacemos una pequeña tomita y no explicas ya para el vídeo ya claro normal ahora vamos a que probar que está saliendo mira primero este darle la bienvenida al supermercado plaza 4 este somos una nueva marca que está creciendo somos netamente hay escuchando estamos empezando a lanzar promociones por el momento tenemos apertura a nuestra línea de delivery que es el 9 90 22 80 20 que este nuestros clientes pueden mandar su lista de productos que quieran comprar a ese whatsapp y un asesor comercial nuestro se va a comunicar directamente con ellos para que puedan este lanzar este ofrecerles diferentes productos que tenemos no y es como que si el cliente visitara la tienda se procesa el pedido y si el cliente acepta inmediatamente se lo estamos llevando estamos ubicados en aquí en san martín 783 estoy un poquito desconcertado porque el gerente comercial cristian prado me abortó para decirme un poquito de autorización y todo acá tenemos carnes miren qué rica la trucha esto tiene que ser trucha desgustada que pico carnes de todo tipo sales qué elegante qué bonito todo muy muy bonito todavía seguimos tenemos panetones miren venganse venganse con confianza porque crean y créanme que todo lo que ustedes necesiten lo van a encontrar acá sin ningún problema hay bastantes secciones tortas panes torta porción hola cómo estás bien es caramanduca para quiero caramanduca ya encontré caramandunca pensé que no iba a encontrar es una de mis panes favoritos voy a comprar ya voy a llevar unas 4 5 no sé cuánto está vale 14 90 es mi primera compra en plaza 4 aire todo si no tengo bolsa por favor de 30 centímetros le parece ya está bien pequeñita nada más suficiente para eso 14 90 miren tenemos una cantidad de mensa de vinos desde los que tienen y los que no tienen alcohol la sensación que hay aquí es bonita en general es agradable que está todo ordenado como se tiene que esperar hay algo que me impresionó mucho apenas entré yo grabé sin ninguna autorización no no le había dicho nadie fue una grabación supremamente improvisada y como al minuto me abordaron gentilmente tranquilamente me preguntaron qué estaba haciendo y obviamente le tenía que decir la verdad estoy grabando un vídeo para mi canal y me dijeron que si no hay problema voy a ver un par de productos para hacer la diferencia nada más hoy eso está demasiado barato miren esto en una bodega lo encuentras a mayor precio del que está publicado miren agua vida 90 céntimos san mateo está dos soles pero cuánto lo ven acá un sol 20 agua vida esta de acá está tres soles y vale dos aquí este ángel un sol 90 el agua cielo mira yo agarré precios precios al azar red bull en cualquier lugar 8 soles cuando está cada 780 yo creí que estaban caros que estaban elevados por el simple hecho de estar aquí miren esto esto sí está igual néctar de durazno 7 soles más barato imposible con todos los beneficios que da esta esta libertad de poder pasearte en todo el mercado con toda la seguridad mira no estoy haciendo cherry ya sino que en realidad me gusta me gusta que haya negocios así de verdad ya era ya era tiempo que un mini market o un supermercado como estos se establezca de una buena vez a ver hay un producto que yo usualmente compro y que es el protex avena oh my god esto está baratísimo en otro lugar me costaría 12 soles esto vale 20 en otro lugar miren muy bonito todo cuánto vale este producto muy conocido 4 soles 50 lo justo creo yo pero si les mostrara producto por producto obviamente yo me demoraría muchísimo mi gente bueno hemos terminado con el recorrido de plaza 4 la verdad todo muy bien la sensación las primeras impresiones absolutamente agradable saben qué cosa no es sentido aquí que me estén vigilando saben no hay una persona que está detrás de ti pensando que vas a robar algo seguramente tienen un sistema de protección pero eso eso sí hay en el supermercado de asamblea eso sí hay en el minimarket de giron 28 de julio y acá de verdad te agradezco esa sensación me siento libre me siento escuchen eso y aquí en plaza 4 qué bacán tiene hasta un sistema de perifoneo excelente plaza 4 de verdad la hiciste linda no tengo nada que dejarme ojalá que pronto tenga un local mucho más grande donde bueno ojalá ojalá de verdad que haya mucho más grande eso ha sido todo por hoy cuídense que les vaya bien y espero que pronto visiten plaza 4 eso es todo chau